Ya se está conectando la gente Ya se está conectando la gente Estamos aquí en Madrid Estoy con un momo Y yo le pedí que nos trajera aquí Porque teníamos que ver en vivo y en directo esto Porque no lo puedo creer Son unos cartelitos muy pequeñitos Unos cartelitos muy pequeñitos De una serie muy pequeña Estamos en Fuencarral, esquina con Quevedo Madrid Y tenemos aquí ya la serie Bienvenidos a Eden Tenemos a Lola, a Tommy, a Irene, a Diego Aquí bueno pues Bueno, quien está aquí A chicas que me suena mucho Belly, Belly, Belly Aquí Yamaya Y ahora vamos a ir del otro lado Vamos al otro lado Yo no lo quiero Es impresionante esto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El boombox De Netflix De Netflix 6 de mayo, por favor Pongan atención 6 de mayo Sí Que no hay lugar a dudas No hay lugar a dudas Y aquí al otro lado Que no sé si se pertiene Pero es un edificio muy grande Sería buenísimo presentador De un programa ¿Por qué no tienes un programa? Si quieres que sea conductor De algún programa Yo no soy Que de esto Vamos incluso a disfrutar Oye, no nos atropella un coche No, ninguno Ninguno Porque en Eden En Eden no hay tráfico En Eden no hay 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 Ahí estoy Sí No, bellísimo Sí Ay no, qué bonito momento Estamos un poco borrachos Yo he bebido He bebido ¿Cuánto he bebido? Fantasía y alegría Fantasía y alegría ¿Cuánto he bebido? Nada, no te llevé la cuenta ¿Verdad? Algo bebé Cuatro, cuatro Blue Eden Es que Blue Eden Es la bebida mágica Que te lleva a otro universo Ajá Estamos aquí con cuatro Ay, mi amor Y esto es una fantasía Hecha realidad Sí, la verdad Nada, esto es un Puro recordatorio De que el 6 de mayo Estará esto en pantallas De 190 países ¿190? 190 Pero a mí se me olvida Siento que se me olvidan Las cosas de 190 clases Bueno, claro Es que carteles como estos Que hacen que Recordarlo, ¿no? Sí, sí, sí Y ahora va a pasar una cosa Muy bonita Y es que todo lo que hemos hecho Va a pasar de ser nuestro A ser vuestro Eso justo Mira qué palabras más Sabias De Momo O sea, no hay más sabiduría A estas horas de la mañana Que lo que acabas de decir Y no lo pude haber dicho mejor Ya Y llevamos mucho tiempo Esperando este momento Mucho, mucho Muchos meses Mucho trabajo Mucha espera Ansiedad Ansiedad Nervios Y el 6 de mayo Bienvenidos a Edén Netflix Tú ya sabes Tú ya puedes decir tu personaje Sí Mi personaje es Nico África Nico Que es un personaje Que envuelve Envuelve Pero tiene Tiene fantasía Tiene fantasía Y tiene un toque ahí Maquiavélico Eso es muy importante Eso es muy importante Enel Y África Que ¿Cómo decimos África? Ay, no, es todo Es todo Es el enigma Es que le pasa a estas mujeres Esas botas brillan mucho No, está increíble Está increíble ¿Verdad? Qué ganas de verte Trae Si estamos aquí Esto es lo más orgánico Que existe en la vida Sí, sí Espontáneo Esto fue espontáneo Poca producción Nada producción Nada Nada Yo pedía a Momo Que me trajera Porque yo tendría que ver en vivo Y en directo Estos carteles Tranquil No lo podía creer Exacto Y estoy muy emocionada Y quiero agradecerle a todos los Bellyfans Por el amor Por el apoyo Cuando hemos subido fotos Mucho No, qué bello Qué bello Gracias Como nos aman Cómo nos dan amor Y ese amor es recíproco Yo los amo con todo mi corazón Y si esta serie va bien Va a ser por los que la veáis Gracias Nos vemos el 6 de mayo 6 de mayo Bienvenidos a Edén Amigas Chiras Friends for life Looking for each other Looking Looking Living Music No Living in each other That's the thing that's life Amigas Chiras Living the dream Amigas Ni yo me acuerdo de la ley 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 Ni yo me acuerdo de la ley